Los manifestantes continuaban el martes bloqueando carreteras en la capital guatemalteca. Denuncian una supuesta campaña para impedir que el presidente electo Bernardo Arevalo asuma el poder. El próximo mandatario, que debe asumir en enero, ha dicho que hay un intento de golpe de Estado en curso y el martes llamó a la OEA a exhortar al gobierno a que ponga fin al acoso de la fiscalía, porque a veces los golpes de Estado no se dan con bayonetas, sino desde las cortes. Además, defendió a los manifestantes pacíficos, pues el gobierno ha calificado de ilegales los bloqueos. Si Guatemala sigue así, esto va a cambiar, va a ser una situación horrible la que se viene y ellos son los causantes de provocarla. ¿Por qué realmente nuestros gobiernos no piensan, no reflexionan, no analizan hasta dónde están llevando al pueblo? Por su parte, el presidente Alejandro Yamatei asegura que no se puede cometer un golpe de Estado contra alguien que no ha asumido la presidencia e invitó a Arevalo a reunirse con los delegados de la OEA. Entre la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana han intentado invalidar el partido de Arevalo y luego se allanó el Tribunal Electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados. Así, los manifestantes mantienen los bloqueos desde hace más de una semana para exigir la salida de los tres funcionarios. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó duramente a la Fiscalía guatemalteca por confiscar material electoral y advirtió que el Ministerio Público no es reconocido como autoridad electoral por el organismo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.